Bueno, lo primero me alegro por Dani porque ha tenido la oportunidad hoy y lo ha hecho bien. Yo creo que más de los dos goles ha hecho un gran partido y me alegro porque ha tenido la oportunidad y lo ha demostrado que él puede estar aquí tranquilamente. Y luego por el tema de las ocasiones, te digo que para nosotros es importante tener ocasiones de goles. Es verdad que cuando tú miras el partido y las ocasiones que hemos tenido y te vas con dos goles, sí, es poco. Pero lo más importante hoy para nosotros era sumar, ganar los tres puntos y también jugamos contra un equipo que son en último en la tabla, pero aquí en su campo es un equipo que ha jugado también bien y hay que también valorar eso. Como siempre, para vosotros es siempre lo mismo, cuando él no marca, estáis ahí y preguntáis, pero él está tranquilo. Yo creo que él quería marcar, él quiere, porque además ha tenido ocasiones para hacerlo hoy. Pero bueno, hay que estar tranquilo, yo creo que él está tranquilo y todo eso es muy largo. Pero al final, la diferencia, como siempre, él la va a hacer. No, 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 no. Me gusta la posición y nosotros podemos jugar en diferentes dibujos. Bueno, hoy ha sido con él solo por delante, con Lucas y Marco a los lados para centrar y bueno, pero hoy no ha querido entrar por Cristiano, pero él puede jugar en muchas posiciones del campo. Hoy ha sido así y veremos el martes cómo vamos a jugar. Sí, siempre. Tú puedes hacer tres cosas, perder, empatar o ganar. Y hoy sí, podías, podías, porque han tenido ocasiones también ellos, menos que nosotros, porque por eso que al final, bueno, yo creo que es merecido nuestra victoria, pero esto es el fútbol. Para nosotros, yo creo que te puedo decir, porque hablo por mi equipo, sabes, cuando te vas de aquí, con solo dos goles, bueno, con las ocasiones que hemos tenido, es muy poco. Pero bueno, hay que tener paciencia. Nosotros lo que buscábamos hoy es sumar los tres puntos. No es un momento brillante, bueno, hay que contar.